Los escándalos amorosos de Enrique Peña Nieto serían sólo una estrategia para cubrir su corrupción. Su mandato estuvo acompañado de grandes polémicas en diferentes ámbitos. Pero sin duda, el desfile de mujeres que posó a su lado acaparó la mirada de los reflectores, dejando expuesta su intensa vida amorosa y sus innumerables conquistas. En 2007, luego de que su mujer, Mónica Pretellini, falleciera de cáncer, Peña Nieto fue vinculado rápidamente con otras mujeres y hasta pareció un hijo extramarital, dejando en evidencia un historial de infidelidades que se arrastra hasta el presente. Muchos acusan que su último matrimonio con Angélica Rivera no fue más que un arreglo estratégico por parte del expresidente para atraer adherentes y ganar las elecciones presidenciales. Entonces sí, por supuesto, fue una estrategia de marketing político, de posicionamiento político, pero que al final de cuentas se vino abajo por el escándalo de la Casa Blanca. El periodista Gustavo Infante aseguró que la actriz mexicana lo pasó muy mal durante su matrimonio. Que la verdad de las cosas no la vivió mal, la vivió del carajo. O sea, el cuate la engañaba. Relató el comunicador, haciendo alusión a cuando murió el tío político de Rivera. Y a los dos días Peña Nieto fue visto con Tania Ruiz en las calles de Madrid. Yo creo que ella sí se enamoró mucho de Peña Nieto y Peña Nieto pues nomás lo utilizó para que fuera una bonita imagen en su sexenio. A los siete meses de terminado su mandato, Enrique anunció su divorcio con la actriz. Y aunque el expresidente y la modelo Tania Ruiz negaron su romance en varias oportunidades, cinco meses más tarde hicieron pública su relación. Esto trajo una ola de críticas contra el exmandatario. Donde se le catalogó como oportunista por haber utilizado a Angélica para llegar a la presidencia. Otros fueron aún más categóricos al afirmar que todos sus escándalos amorosos esconden una estrategia. De alguna manera todas, todas han estado relacionadas con el impulso a la carrera de Enrique Peña Nieto. La cual estaría enfocada en encubrir todos los rumores de corrupción en torno al expresidente. Como por ejemplo la Casa Blanca de Peña Nieto, valuada en 7 millones de dólares. Construida por Grupo IGA, el mismo grupo que ganó la licitación del tren México-Quereta. Pero lo que volvió aún más la opinión no fue el hecho en sí, sino que tuvo que ser la mismísima Angélica Rivera quien salió a aclarar lo ocurrido. O sea, que tiene un poco de huevitos señores, tantitos. O sea, como mando a mi vieja a que diga la lana que yo hice y mis amigos los contratizos. Otro de los grandes escándalos que intentaron soslayar fue el de la estafa maestra. Donde 11 dependencias públicas contrataron los servicios de más de 128 empresas fantasmas a través de 8 universidades mexicanas para desaparecer 350 millones de dólares. Se estima que estos desfalcos comenzaron en 2010. Coincidentemente, el mismo año en que comenzó su romance con la mediática actriz. A inicios de 2020, el oscuro sexenio de Peña Nieto ya sumaba 117 denuncias, las cuales lo investigan por malversación de fondos y otras irregularidades. Si bien muchos apuntan con el dedo al expresidente de México por sus relaciones extramaritales, la opinión pública no perdona a quienes estuvieron a su lado. Ya que todas ellas estuvieron con él voluntariamente, siendo cómplices de los desfalcos y beneficiándose de estos. Aun cuando Peña Nieto ha vivido una vida de lujos y placeres, esto ha dejado en evidencia que ni la persona más influyente puede escapar de su pasado. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. ¡Suscríbete al canal!